La macabra, pero romántica historia de la maniquí resuciein, así lo vamos a llamar. Bien. Para quienes alguna vez hayan acudido a un curso de primeros auxilios en esta mesa, Fede y Chimi lo han hecho, Jules y yo todavía no lo hicimos, lo tenemos que hacer, se habrá percatado de que, bueno, hay unos maniquís ahí, es la primera imagen que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de RCP. Hay un maniquí que se utiliza justamente para la enseñanza de maniobras de reanimación, que es lo que vas a aprender básicamente. Prácticamente siempre son mujeres, está basado en el torso de una mujer, y además siempre tienen la misma cara, chicos. Lo que la mayoría ignora es que también tienen el mismo nombre, EIN, EIN se llama y no es una casualidad. En 2020 se cumplieron 60 años de la presentación oficial de este maniquí, que se utiliza universalmente, digamos, para las maniobras de RCP, y se llama Resuci EIN, es un torso de mujer, concebido para enseñar y entrenar justamente la técnica de resucitación cardiopulmonar, el RCP como lo conocemos. Bueno, se combinan, como bien sabemos, ahí estamos viendo imágenes también, la realización de masaje cardíaco, ventilaciones boca a boca, bueno, un montón de cuestiones que te van enseñando ahí, no me quiero meter tanto en ese tema porque yo realmente no lo hice al curso, pero hay que hacerlo, y se convirtió en una figura internacionalmente conocida, pero tras la publicación de la descripción inicial, en algún momento los científicos dicen, bueno, vamos a de alguna manera concebir una técnica de RCP. Sucede eso, y ahí llegaba un momento en que necesitábamos materiales para poder traspasar esta técnica, enseñarla, ¿no? Y Peter Zaffer, que entiendo que tiene que ver un poco con esto, con la técnica de reanimación cardiopulmonar, contactó con un fabricante de juguetes noruegos, ¿sí? Y la intención que era diseñar un torso o un muñeco a escala real y de alta fidelidad con el cuerpo humano para poder enseñar y practicar las novedosas maniobras de reanimación, ¿sí? Y ahí nace Resuciein, ¿sí? Pero lo más correcto tal vez sea decir que se llama la desconocida del Sena. ¿De dónde vienen? ¿Qué se basaron para hacer ese torso, chiquitos? Bueno, ahí viene lo que a mí me gusta. Porque la historia popular cuenta que a finales de 1880 en París recuperan del río Sena el cuerpo inerte de una mujer joven, muy joven. Recién veíamos imágenes, ahí vemos el rostro, es muy bella, hay que decirlo también, y por su aspecto parecía una niña casi, una mujer de más o menos 16 años, calculaban en ese momento, ¿no? Y además el cuerpo no revestía signos de violencia, nada, nada. Pero, bueno, claramente, aparentemente falleció ahogada, no había ningún signo de violencia, no se podía decir que fuera un homicidio, y atribuyeron la muerte a un suicidio romántico. ¿Cómo llegaron a esa conclusión un misterio? Realmente, o sea, les pinto. En esa época era. Y quedó ahí, y quedó, ¿no? Se mató, y seguramente quedó con el corazón rompido. Era el resumen. Trasladan el cuerpo a la morgue, ¿no? Y en aquella época el encargado del mortuorio, esto me reimpactó, chicos, porque realizaban una máscara funeraria de su rostro. No había foto, no había nada. Entonces le hacían como una mascarita al rostro del cadáver, y lo exponían en público a eso, una especie de escultura de la cara, con el objetivo de que alguien la identificara. Ahí la estamos viendo en la escultura, ¿ves? Encima, era divina. Era preciosa realmente, ¿no? Nadie reclamó el cuerpo. Jamás se conoció la identidad de esta joven. Pero bueno, como podemos ver, una armonía tremenda en los rasgos faciales. Muy hegemónica, muy hegemónica esta chica. Y lo que sucedió con esta máscara mortuoria, como se le llamaba, es que prendó a artistas y bohemios. Muchos les escribieron poemas, hasta el punto de que incluso durante los años siguientes realizaban réplicas, les llamaban la desconocida del Sena, y las tenían de adorno. Claro, claro. Tipo, tenés una escultura en tu casa y la desconocida del Sena. Es como una obra de arte. Tipo decoración, porque claro, tan hegemónica, tan bella. Y bueno, finalmente, a finales de los años 50, fabricaron el maniquí, y utilizaron de modelo para poner cara a su muñeca esta máscara, que decoraba el salón de la casa de los abuelos, de la persona que finalmente realizó este maniquí. Y así fue como resucitó esta imagen y la historia de la desconocida del Sena. AIN, como le pusieron de nombre, porque en realidad no se sabe cuál era el verdadero nombre, y a partir de 1960 empezó a ser utilizada masivamente. Algunos vi que tienen cabeza y rostro, digamos, algunos maniquíes de RCP, algunos no. Pero por lo general si lo tienen, probablemente sea la cara de Aime, esta chica muy bella que encontraron en el río Sena, y que creyeron que probablemente se suicidó por amor. ¿Cómo van a saber la causa? Eso es una leyenda, seguramente. Pescando y se resbaló. Se resbaló justo, lo que sea. O tal vez fue un homicidio. Y también puede ser. Ni siquiera lo puede saber. Pero se convirtió en un ícono de esperanza y de vida, para millones de personas. Imaginate que tiene que ver nada más y nada menos que con resucitar a alguien, chicos. Con revivir a una persona. Aunque, bueno, posiblemente esta historia, no sea más que eso, una historia, resulta especialmente atrayente pensar que la joven se suicidó, tal vez por una historia de desamor. Esta me parece hermoso, porque paradójicamente se convirtió en la imagen más besada de la historia. Porque para hacer resucitación boca a boca, necesitas besarla, ¿no? Imaginate si realmente fue así, Chimi. Se suicidó por amor y después la besó. Se la chapó todo el mundo. Hasta que al final todo dijeron... Por amor. Sí, hasta ahora el último año que dijeron no es necesario hacer todo lo de la respiración. Sí, sí, es más, ahora ya no... Pero es que ya tuvo muchos besos. No te lo enseñan. Pero durante muchos años fue la más besada. Pero qué mayor acto de amor que ser parte de la enseñanza de cómo resucitar o cómo mantener con vida a alguien mientras viene la ayuda. Le pasó como medio Van Gogh, ¿viste? O sea, se hizo conocida... Claro. Después de su muerte. Exacto. Bueno, mucho pasó eso. Se lo habrá imaginado eso en su vida. No. Ni agancho. Ah, es que ve también cómo murió, ¿viste? Claro, eso. Tal vez que por la hipótesis de su corazón roto. ¿Quién carajo era el hombre? Es que por lo general, ¿viste? Cuando no sabes el origen de algo que se vuelve tan famoso se generan este tipo de leyendas que alimentan a ese romance, ¿no? ¿Ustedes lo sabían? ¿La verdad? No lo sabía. Pero cuando ves la cara decís, ah, aposta que tiene la misma cara que todo el resto de los muñecos. Tal cual. Hace poco hice ese curso. Está bueno, che, aposta. Hagámoslo. Y tengo entendido que se ofrece de manera gratuita. Habría que profundizar en esa data. O los precios son muy módicos. O sea, muy simbólico. Cruz Roja puede ser que lo hace. Creo que es algo que vos también podés, digamos, pagarle para... Sí, darle como una contribución para que, nada, para que puedan seguir laburando tranquilos. Pero yo lo hice hace poco y está buenísimo. Obviamente hay que, en una situación así, ojalá que nunca nos pase, digamos, estar en un lugar así, pero hay que tener una sangre fría fundamental, ¿no? Para poder actuar. Claro, la primera instancia es, si hay un médico en la sala, listo. El médico tiene prioridad en actuar. Pero tenés, obviamente, que sí, pero siempre es bueno contribuir en algo. Siempre dicen que, yo lo hice hace poco, cuando pasan este tipo de hechos, es como que alguien tiene que tomar las riendas de la situación y empezar a dar orden. Es decir, vos llamá a la ambulancia, vos haces esto y mientras uno se pone ahí a tirarle aire, ¿me entendés? Hacer el masaje cardíaco. Si no, todos quedan como shockeados. Y ahí, cuando quedan shockeados... Se pierde tiempo. Se pierde tiempo y lo peor que puede pasar es que termine muy bien. Bueno, quiero cerrar esta historia con esta frase que me gusta mucho que es millones de labios han unido sus labios a los de Rezussi Ain por no hablar de la cantidad de corazones que se han revivido gracias a ella.